Cada día, alumnos de todo el mundo van al colegio en autobús escolar que ha implementado Batonroute. Batonroute da seguridad a los padres al proporcionarles información en tiempo real sobre la posición del autobús mientras sus hijos están en ruta. Adicionalmente, los padres reciben notificaciones sobre la proximidad y cuando su hijo sube o baja del autobús. Además, el colegio también gestiona las rutas de una manera más eficaz en su panel de control en una página web. Batonroute. Eficiencia para los colegios y tranquilidad para los padres.